Bueno, hola a todas, a todos, que pues como ha dicho Mati, mil gracias por dejarnos este espacio para compartir y gracias por estar, que sé que estéis de esta bien es hasta arriba, así que espero que por lo menos os sirva para desconectar un ratillo. Bueno, y lo que os contaba es, bueno, yo hoy vengo en representación de Nundo, soy uno de los componentes del equipo, ahora os voy a contar un poquito qué es Nundo, cuál es la propuesta que estamos haciendo, la propuesta como planteamiento y propuesta teórica y propuesta práctica de cara a intervenir en nuestro entorno y luego pues el concurso de estudiantes y el congreso que puede que os interese para presentar cosas. Bueno, lo primero es que, bueno, creo que me han dicho que sois de diferentes disciplinas, de diferentes sitios, lo cual es fantástico, gracias Mati, porque de esto se trata, ¿no? Nosotros tenemos un núcleo duro de arquitectos, por desgracia, y digo por desgracia porque hacer grupos multidisciplinares pues a veces cuesta un poquito, pero lo vamos consiguiendo, pero aunque nuestro núcleo duro viene de la arquitectura y el urbanismo, trabajamos en muchos proyectos que ahora os contaremos un poquito con mucha otra gente, ¿no? Y intentamos que siempre haya gente de todas las disciplinas y de hecho todo lo que os voy a contar está hecho por grupos multidisciplinares y las propuestas del concurso tienen también que ver con esto, ¿vale? Entonces, os voy a compartir la pantalla, os voy a contar primero qué es Nundo y luego pues el tema del congreso. A ver, compartir. ¿Veis ahí un mapa? Sí, ¿no? A ver, y si paso aquí, ¿pasa esto? Sí, pasa muy rápido, ¿no? A ver, ahí. Vale. ¿Veis mi pantalla, ¿verdad? Bueno, pues mira, NOTS es el proyecto que vamos a presentar en Nundo y Nundo surge hace ya algunos años, casi más de 10, y surge de una manera de querer hacer las cosas de otra manera y casi como reivindicación, ¿no? Surgió como con un inicio mucho más punk y mucho más activista, ¿no? De hacer crítica y de reivindicar y visibilizar cosas, ¿no? Por ejemplo, con cosas que nos preocupaban como estos Norinsk que está... Tenemos muy poquito tiempo, voy a ir como un rayo, pero bueno, somos muy fáciles y nos podéis preguntar todo lo que queráis después, ¿vale? Pero voy a hacer como un salpicado, así. Esto es Norinsk, que es la ciudad que está considerada uno de los peores sitios donde vivir, ¿vale? Es la más septentrional, está en Rusia y está creada en torno a una fábrica de cambio. Viven unas 100.000 personas, la esperanza de vida es bajísima, no hay vegetación en no sé cuántos kilómetros a la redonda, hay seis meses de noche, lluvia ácida, o sea, una maravilla. Y al final es un sitio que está creado por personas para que vivan personas, ¿no? Diseñado y pensado por nosotros para albergar a nuestras generaciones futuras, ¿no? Entonces esto nos inquieta un poco. O luego estos urbanismos que muchos conoceréis, ¿no? Estos urbanismos expansivos que han dado tantos problemas, ¿no? Estos modelos que son tan insostenibles y ahora se está demostrando cada vez más. O cosas como estos golf en medio del desierto, ¿no? Los campos de golf, o sea, lo que son situaciones que para nosotros pensamos que son cosas que no deberían estar o que, bueno, que dan error de alguna manera, ¿no? En el sistema. Por supuesto la generación de residuos y basuras, no solamente a todos los niveles y a todas las escalas, ¿no? Y entonces, pues detectamos o intentamos detectar cuáles serán los problemas que tenemos hoy, ¿no? Para los retos del futuro. Que esto, gracias a los ODS, estamos teniendo cada vez una herramienta, ¿no? Más común para afinar el tiro, como quien dice, de manera coordinada, ¿no? ¿Qué tenemos detectados? Pues tenemos muchas problemáticas y, bueno, aquí veis algunas palabras que están ahora, sobre todo en el tema de entorno y de ciudad y de tecnología, ¿no? Que están muy presentes, que son las que nos rondan todo el rato cuando hacemos propuestas, ¿no? Y luego la pregunta siempre, perdón, de cuando te preguntan, ¿no? ¿Cómo serán las ciudades del futuro, no? Y hay esa gran duda. Pues para nosotros, en realidad, cuando lo metes en Google, pues te aparecen estas imágenes que, bueno, que a nosotros nos ponen muy nerviosos. Muy nerviosos porque al final, bueno, pues sinceramente son los cómics de los 70 coloreados de verde, ¿no? Para vendernos esta moto y lo peor de todo es que hay gente, primero, que sigue creyendo que esto es lo que hay que hacer, que sigue poniendo un montón de pasta para que esto se haga o que sigue creyéndose que esto es lo que va a cambiar nuestro futuro. Entonces, contra esto es contra lo que intentamos todo el rato combatir, ¿no? Que al final es una cáscara, es arquitectura, espectáculo y que aporta muy pocas soluciones, ¿no? Y que no se está ocupando de los problemas regales porque no se trata de construir las ciudades del futuro, sino de construir futuro para nuestras ciudades. Y ese es como el cambio conceptual que nosotros intentamos tener muy presente con, como os he dicho, con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos gusten más o menos, seamos más o menos críticos con ellos, que siempre se puede ser. Al final es un documento común que nos ayuda a coordinar esfuerzos, que es muy, muy necesario. Y luego, para nosotros es importante intentar hacer más y mejor, pero con menos o, si puede ser, con nada. Quizás esto es lo que nos diferencia, ¿vale? Entonces, Nundo, Ando, Redo y Do Note son los tres modos de actuación que proponemos para mejorar y para construir el futuro de las ciudades. Pues que esto quizás es lo que suena más chocante, pero ahora os voy a poner unos ejemplos que vas a entender muy bien en qué consisten. Por un lado, tenemos un Cintac, que es un centro de experimentación urbana, que es el que tenemos abierto, además, a un trabajo voluntario y que hacemos, pues prácticamente, a mí me encanta decir que hacemos lo que nos apetece. Porque nos presentamos a concursos, nos metemos en líos, o hacemos acciones urbanas, escribimos, organizamos congresos, concursos como este, ¿no? Bueno, hacemos, pues básicamente, lo que queremos y luego tenemos un manifiesto que escribimos ya en 2011 y que es el que seguimos. O sea, estamos desarrollando una base teórica que nos parece muy importante cuando haces activismo. Tener por escritas las cosas y decir, bueno, tener claro dónde vas, ¿no? Y asentarlo lo más posible y en que el primer punto dice que el fin de la arquitectura es mejorar la vida de las personas y poner el valor, el territorio, con su presencia. Os diré que este manifiesto me atrevería a decir que creemos que ya está obsoleto y lo estamos redefiniendo un poquito, ¿vale? Porque en estos últimos diez años han pasado muchas cosas y se han cambiado. Tenemos, como os digo, escribimos, ¿no? Tenemos la base teórica desarrollada en un ensayo para trabajar sobre él. Que este también se nos ha quedado ya obsoleto e insisto mucho en esto porque estamos todo el rato redefiniendo y reactivando. Y luego el think tank, pues en los últimos años, y esto os lo digo con mucho orgullo y también con esperanza, que me consta que las generaciones que estáis ahora, entre los 18 y los 23, las sensaciones de no future, pues esto que empezó siendo activismo e intentando hacer mucha crítica se ha convertido en una oficina técnica porque nos han encargado cosas. O sea, que al final estamos pudiendo intervenir en la ciudad y en los territorios incluso que, bueno, pues que nos paguen por ello. Como técnicos que somos, ¿no? Y como profesionales. O sea, que es un activismo muy técnico y bien valorado, ¿no? Y esperemos que cada vez más. Entonces, bueno, tenemos siempre estos conceptos que seguro que ya vosotros los tenéis mucho más claros, pero que os aseguro que hace unos años no lo estaban, que es la sostenibilidad real, ¿no? Y las cuentas que echamos, porque echamos muchos números, es parte del trabajo que hacemos, ¿no? No simplemente decir esto hay que hacerlo, no hay que hacerlo, sino echar los números y demostrar el porqué. Los echamos siempre con los cuatro pilares, ¿no? La sostenibilidad ambiental, la social, la cultural y la económica, ¿no? De tal manera que hay veces que si echas, claro, si echas la cuenta económica, pues muchas veces no salen las cuentas, pero si metes los otros factores enseguida empieza a darte a razón los números, ¿no? Y entonces, al cambiar la pregunta, ¿no? De lo que tiene que pasar o no pasar, en nuestro caso, pues cambian también las respuestas y hemos desarrollado otras metodologías. Y es una metodología, pues basada en unas palabras que cada vez suenen más fuertes, que es la incertidumbre. O sea, no pretendemos hacer proyectos cerrados ni acotados, ni pretendemos encontrar la solución óptima a las soluciones, porque lo que queremos es desarrollar herramientas que permitan tomar decisiones a lo largo del tiempo con la incertidumbre que hay, que tengan muy en valor la presistencia, o sea, de dónde partimos, qué tenemos, qué es lo que nos hace fuertes, o sea, no es una tabula rasa, ¿no? En blanco, que si sabéis, en el 19 y en el 20 muchas ciudades se dibujaron y se sigue haciendo, eso es un desarrollo como en un tablero en blanco, como si fuera un papel a colorear, ¿no? Analizando bien lo que se tenía y con flexibilidad necesaria para poder avanzar. Y luego, todas las propuestas que hacemos las separamos en tiempo, ¿no? Que tiene que ver con lo de la incertidumbre, o sea, no decimos esto es lo que hay que hacer y en los 15 o 20 años que quedan es lo que se va a construir, que son como se han hecho muchos proyectos en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, los que conozcan Madrid, el Madrid Norte, sabéis que llevan 25 años haciendo el plan de ampliación de Chamatín Madrid Norte, dibujando los alcorques de los árboles de cómo tienen que ser cuando lo caben dentro de otros 25 años, ¿no? Si hay algo más absurdo que esto, ¿no? Que intentar hoy dibujar cómo va a ser la ciudad dentro de 50 años cuando vemos a qué velocidad van cambiando las cosas, pues eso hay que romperlo, ¿no? Y ese es el sistema de diseño y producción de ciudad que ahora mismo tenemos y que creemos que está completamente obsoleto, ¿no? Entonces, siempre, de todas las intervenciones, las dividimos entre las que son imprescindibles, las que son necesarias o las que creemos que son deseables hacer, ¿no? Y luego, defendemos mucho ante el cómo, que parece que, sobre todo esto nos pasa mucho a los urbanistas y en otras disciplinas nos pasará, ¿no? Te preguntan, ¿y cómo se hace esto? Entonces, tú te van a procesos para sacar el mejor cómo, cuando en realidad hay muchas veces que la pregunta es el qué hay que hacer, si hay que hacer las cosas o no, ¿no? O sea, lo que pasa es que, sobre todo las carreras más técnicas, ¿no? Las profesiones más técnicas y las ingenierías, pues se centran en resolver el cómo y eso ya absorbe toda nuestra energía. Y a veces nos olvidamos en dar ese paso atrás y el qué se queda en manos de gente que a lo mejor tiene mucho menos conocimiento, menos argumentos, y menos sensibilidad que nosotros, ¿no? Por eso, bueno, pues antes de decir el cómo, acordaros siempre de plantearos si primero hay que hacer las cosas o no. Por eso, bueno, pues tenemos el modazo de hacer andu, que es deshacer, y deshacer quiere decir reducir, eliminar, minimizar, desmantelar, demoler, respondiendo a todo lo que es exceso, ¿no? Es intentar que no haya nada que sobre, más que pensar en lo que falta, pensar en lo que sobre. Que vamos, si os digo que penséis algo que creéis que sobra en vuestras ciudades, seguro que empieza a aparecer una lista, ¿no? De inmediato, no en las ciudades, incluso en los entornos naturales, ¿no? Que nos rodean. Entonces, la primera pregunta es qué hay que eliminar para mejorar nuestro entorno, no solo qué hay que construir, ¿no? Luego, el rehacer, que está mucho más tratado, mucho más enfocado, ¿no? Y que tiene que ver con reutilizar, regenerar, revertir, bueno, las redes nos suenan siempre más, ¿no? Porque son como más, las llevamos trabajando más tiempo, aunque sabéis que es, para nosotros, la última opción, el red, ¿no? Antes de red, antes mejor no hacer, ¿no? Pero bueno, sí que es muy importante poner en valor lo que tienes antes de... Aquí siempre nos gusta pensar que qué pasaría si en Europa, imaginaros que mañana prohíben construir en los próximos 100 años. Y que tenemos con lo que hay que reapañar todo, ¿no? Estoy segura de que, bueno, daríamos otro valor a las cosas, daríamos... Pensaríamos nuevas soluciones mucho más creativas, ¿no? Seríamos mucho más eficientes. Bueno, es una... Es muy importante, ¿no? El siempre pensar cómo puede ser nuestro patrimonio rentable, ¿no? Y luego el no hacer. O sea, decir como técnico, decir que no. Y decirlo no desde un activismo que siempre ha estado como muy vinculado, yo que sé, a la parte más ecologista, ¿no? Y vinculado a un bloqueo de proyectos, ¿no? A un parar. No, es un no muy activo y muy propositivo también, siempre dando alternativas. Y es un no que tiene... Que muchas veces, y esto lo hemos hecho en proyectos, hemos demostrado, insisto, con números, cómo se puede... ¿Por qué es más rentable no hacer? A veces, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de no construir? Que parece que están muy claros desde un punto de vista quizás más utópico o más ambiental, pero parece que a nivel económico y social nunca hay beneficios. Y sí que los hay, ¿no? Si se hace un análisis fino y metiendo muchas variables, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos y paso rapidísimo. Pues uno es el Algarrobico, que siempre lo contamos porque estamos muy orgullosos de este proyecto. Es un informe que hicimos con Greenpeace. Cuando empezamos, nos presentamos en las oficinas de Greenpeace, leyendo los periódicos que habían dicho que tirar el Algarrobico sonará seguro, es un hotel ilegal en Almería. Pues que tirarlo, bueno, no sé si decían que costaba 100 millones de euros en el periódico, bueno, una raridad así y tal. Y entonces, bueno, les dijimos que si querían podíamos calcular cuánto cuesta demolerlo. Bueno, porque, insisto, como técnicos sabemos hacerlo, ¿no? Es un proyecto de demolición que se puede calcular el presupuesto con decimales. Proposimos además un proyecto socioeconómico, o sea, para que me entendáis muy rápido y no enrollarme, pues en lugar del zambombazo y al vertedero más cercano todo mezclado, ¿no? Que era lo que estaba presupuestado y que además se suponía que a nivel social iba a tener menos impacto, ¿no? Porque estas cosas cuanto antes se hagan porque hay gente en contra, a favor, bueno, ya sabéis. Bueno, pues propusimos un poquito basados en cómo se trabaja en cooperación internacional, porque muchos de nosotros combinamos nuestra actividad con nuestro trabajo en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Pues lo planteamos como un proyecto a hacer, pues en 24 meses, como un montón de actividades asociadas y un proceso de desmantelamiento y de aprendizaje, el aprender haciendo, ¿no? Que también es muy conocido en muchas comunidades, ¿no? Cuando se hacen países en desarrollo. Y vinculado tanto al desmantelamiento como a la gestión de residuos, que es un sector que en España lo tenemos muy poco desarrollado y que mueve mucho dinero y económicamente lo tenemos pendiente, ¿no? Y la recuperación de la playa, ¿no? Para que damos un proyecto, bueno, donde la gente iba participando, había muchas actividades asociadas, había muchas personas beneficiadas del proyecto, no solamente una constructora que pegaba el zambombazo y lo tiraba al vertedero, ¿no? Y, bueno, la recuperación de la playa era posible. Si hay algunos intereses, podéis descargar el informe, ¿vale? Pero, bueno, fue un proyecto bastante exitoso. Al final, concluimos que con 7 millones y medio de euros se podía hacer un proyecto muy ambicioso de 24 meses con muchísimos beneficiarios entre la población local. Y, bueno, es un proyecto que está encima de la mesa, ¿no? Del juicio que está abierto aún por esta construcción. Luego de rehacer, pues, Satocha, que muchos de vosotros la conoceréis, que es la estación, la estación histórica. Aquí nos llamó Adif. Adif nos llamó, y esto me gusta siempre contarlo, porque hacía 3 o 4 años habíamos hecho un taller completamente de activismo, criticando cómo estaba la estación, ¿no? Y la de cosas que sobraban, tanto en la estación como en el espacio público de la zona. Y después de esa crítica, escribimos mucho, escribimos artículos y alguien en Adif lo leyó. Me pareció interesante lo que estábamos diciendo y después nos contrataron para, dijeron, bueno, pues si decís que sobran cosas, vamos a hacer un informe de lo que sobra de verdad, ¿no? Lo cual fue, bueno, pues una oportunidad, como podéis imaginar, muy chula de seguir. Y ahí lo que hicimos es analizar ese espacio histórico y con un alto poder ambiental cuando se proyectó, porque, bueno, ese jardín tropical era parte de, quería ser parte del botánico también, ¿no? Y complementarlo, hoy en día está, la verdad, que muy abandonado y en proceso de, bueno, está bastante estropeado, ¿no? Y igual le dimos una herramienta de toma de decisiones, Adif, de prioridad, tiempo de ejecución y coste de todas las cosas que se podían hacer para mejorar la señal ética, la publicidad, para quitar ruido, para quitar mobiliario que sobraba, de tal manera que se quedara en la estación lo más limpia posible y se volviera a poner en valor el proyecto original. También el Betty High en España, que no sé si os suena, es un frontón que salió a concurso, también es una maravilla, que ahora la tenemos cerrada otra vez, o sea, lo han rehabilitado, es la estructura deportiva antigua más original que se conserva más antigua del mundo y también convocaron un concurso porque había 11 millones de euros para rehabilitar y se podía hacer un centro comercial, o sea, insinuaban las bases que se podría cubrir para hacer otros usos y tal. El Betty High es una plaza maravillosa y nuestra propuesta simplemente era demostrar cómo en lugar de gastarnos esos 11 millones de euros en cubrirlo y hacer una macroestructura y meter dentro, pues yo que sé, un centro comercial, pues con 3 millones de euros se podía hacer lo mínimo, lo mínimo para abrirlo a la gente y que pudiera utilizarlo como plaza, que diera algunos servicios, y luego con los otros 7 millones de euros podrían mantenerlo abierto durante 10 o 15 años manteniéndolo y que fuera un espacio público para la ciudadanía del barrio, que además es un barrio fantástico de Madrid, pero con muy poco espacio público. Y también demostramos con muchos números, en este concurso fue fantástico porque hicimos llamamiento en redes para montar equipo y trabajamos con gente que no conocíamos y que de hecho no hemos conocido todavía en persona, de gestión cultural, gente de patrimonio, gente de estructuras, gente de instalaciones y bueno, pues no ganamos como podéis imaginar, pero muchas veces nos presentamos a los concursos sabiendo que no vamos a ganar. Y luego, por último, no hacer, el ejemplo que os traigo es en Suiza, en Calmar, era también un concurso internacional para construir, tenían este humedal, que es un humedal maravilloso, que se congela en invierno, es como le llaman el venidor de Calmar, porque es donde van a veranear los suizos, se congela en invierno y en verano pues se inunda. Entonces el concurso lo que pedía era cómo construir 1.800 viviendas en este entorno, que se inunda y se congela. Pues nuestra propuesta, podéis imaginar cuál era, o sea, nos presentamos y dijimos pues no lo construyas, es mejor que en lugar de hacer las 1.800 viviendas, quites las barreras que había, es un proyecto muy complejo porque era un masterplan de ordenación urbana, pero les propusimos reutilizar los vacíos que tenían la trama urbana existente y no construir ninguna nueva área, sino densificar lo que ya tenían, de tal manera que protegíamos todos los humedales quitábamos la carretera para que pudieran disfrutarlos como un parque de una ciudad dormitoria que tenían y bueno, y no me voy a enrollar más con esto pero bueno, la cosa es que ganamos el concurso internacional, esta vez sí, ante nuestra sorpresa y nada, nos invitaron, cambiaron el masterplan y llevaron a cabo sin construir las viviendas donde pretendían, pero construyéndolas en otros sitios mucho más respetuosos y al final sacamos que económicamente era mucho más rentable esa propuesta. Entonces, después de estos tres ejemplos, que voy todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué es NOT? Bueno, pues llegamos al 2020, ¿vale? Ni más ni menos, a este año que hemos llegado todos. Y bueno, ya llegamos al pasado, ¿vale? Y dijimos, bueno, no somos los únicos que estamos haciendo cosas así, hay mucha gente que está haciendo muchas cosas interesantes, desde el no hacer, el rehacer o el deshacer, hay mucha gente pensando cosas para mejorar el entorno, entonces lo que queremos es que se visibilice, ¿no? O sea, queremos recoger todas las propuestas que demuestran que se puedan hacer las cosas de otra manera y que además están alineadas con los ODS, ¿no? Entonces, hemos montado NOTs, que es el proyecto que estamos desarrollando este año, que es una llamada tanto para congreso como para concurso de estudiantes y que se puede de cualquier propuesta que esté relacionada con territorio, ciudad, entorno natural o construcción, ¿vale? y con cualquier área de conocimiento o de disciplina que pueda ser, ¿no? Porque cada vez creemos que las cosas se construyen a base de pequeñas partes, ¿no? Y no bajo grandes títulos, ¿no? Sino con un poquito picando de cada cosa. Entonces, hemos montado un congreso, perdona, un congreso donde hay llamada comunicaciones para artículos, si alguno sois investigadores o estáis ya en esa fase, bueno, pues con una publicación que luego irá indexada, ¿no? Y para que tenga un contenido académico, pero siempre tenemos un pie dentro de la academia y otro pie, ¿vale? Parece muy importante, o sea, no está cerrado solamente al ámbito académico, sino que está abierto a cualquier persona que quiera investigar y pueda presentar sus comunicaciones o proyectos al congreso. Luego, los proyectos que cumplen las condiciones reciben un certificado que estamos elaborando, que tiene que ver con todos los ODS y el cumplimiento de hacer desde mínimos y hay una cartografía donde puedes subir el proyecto y además si eres estudiante y puedes demostrarlo, y estudiante es en todo su amplio rango de formas de ser estudiante, pues entra dentro de un concurso, ¿vale? El concurso tiene unas premios, tiene un premio metálico, tiene unas menciones y además los ganadores también pueden presentarlo dentro del congreso. Para subir las propuestas hay una cartografía que encontraréis en la página, ahora os doy las indicaciones y en esta cartografía, bueno, pues lo podéis subir la propuesta que puede ser o a nivel teórico o una propuesta de carácter más, o sea, o un proyecto definido o una propuesta de reflexión o teoría o una iniciativa que se haya desarrollado. Entonces, ahora os quería enseñar con la página web, creo que veis aquí, ¿verdad? Bueno, es una página web donde vais a este proyecto, perdón, a esta página donde metéis los proyectos, bueno, no me voy a enrollar con esto, pero es bastante sencillo, claro, es que me pongo aquí para ver las propuestas, como veis ahora mismo, pues hay ya 22 propuestas que se han subido en diferentes países, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, pues tenemos en Valencia, pues una propuesta que hay aquí de Quickiz, reciclaje orgánico en Valencia, contribuye a una economía circular, o por ejemplo, Molina de Segura, pues desdibujando los límites y creando comunidad, os va a hacer un formulario donde podéis meter una imagen, al principio es muy poquita información, es una imagen, es ver con qué problemáticas está identificada vuestra propuesta, qué modos de actuación usáis, qué vínculos tiene con los ADS y qué beneficios son los aportados. Es un cuestionario que voy a rellenar, que no se tarda más de 10 minutos si tenéis la idea clara, bueno, y por supuesto, perdonad, una descripción, ¿no? De breve, al principio. Luego de estas propuestas, pues ya se seleccionarán con un comité técnico y científico que estamos elaborando, tanto para las profesionales como para las estudiantes, y esperamos poder hacer el congreso, y lo esperamos porque no está cerrada la fecha, ya imagináis por qué, este año en Madrid, en la Casa Encendida. Y creo que así, deprisa, corriendo y en poquito tiempo, pues esto es más o menos lo que os quería contar, y creo que quizá lo más interesante es si alguno tenéis preguntas o reflexiones o cualquier otro tipo de cosas. Matilde, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Estamos de tiempo bien, no? Vamos, es estupendo. Muchas gracias, Verón, por esa explicación. Siempre son interesantes los ejemplos. Yo quería hacer una pregunta, ¿me escucha? Sí, Laura, dime. En cuanto a... ¿Se ha referido antes a si somos o no estudiantes? Yo no estoy en el rango de edad que has dicho antes, de 23 años, ya tengo un poco más de edad, pero siempre estoy reciclándome y estudiando. ¿A qué tipo de estudiante se refiere? Para saber si yo pudiera tener acceso o no. Pues lo que estamos pidiendo, y es una de las cuestiones que estamos incluso definiendo ahora, porque nos han llegado bastantes preguntas. O sea, si tú tienes una matrícula en un curso, eres estudiante. Si es en la universidad, ya ni te cuento. Pero incluso si es un curso fuera de la universidad, estamos considerando que eso entre en categoría de estudiante. Porque, bueno, porque la edad no importa, estudiante ahora mismo también. O sea, y yo creo que lo importante de los estudiantes es, bueno, pues poner en valor ese esfuerzo, ¿no? De gente que sigue formándose, haciendo un esfuerzo a veces de tiempo y de pasta, ¿no? Para estar ahí en el candelero y que esa gente tenga la posibilidad de optar al premio en metálico. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría un poco, bueno, gracias por la presentación. Y retomando la pregunta de Laura, yo estoy estudiando, bueno, estoy haciendo el doctorado. No sé si en mi caso, porque tengo matrícula con la universidad, como Laura estoy un poquillo fuera de rango de edad, pero bueno, estamos cerca, nada, un poco. Claro, estudiante soy, yo tengo matrícula, pago mi matrícula, lo único que, claro, es cierto que no es un grado ni es un máster. Eres estudiante y la edad no importa. De hecho, no me gusta que me llamen estudiante, pero para esto en concreto me encanta que me llamen estudiante. No, o sea, tú pagas una matrícula, ¿no?, en la universidad, pues ya está. No, y además te entiendo muy bien, ¿eh? O sea, no, no, vamos, considérate. Y para el resto tienes que decir que eres casi doctora. Exacto. Investigadora también suena bien. Investigadora. Y luego, mi segunda pregunta es, en cuanto a fechas, por supuesto, bueno, el Congreso ojalá se haga de forma presencial y lo más pronto posible. La resolución que comentabas que estáis haciendo el tribunal, ¿tenéis alguna fecha pensada? Sí, sí, tenemos, las fechas están publicadas en la página, espera que, creo, no sé, ahora no estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? El 20 de marzo tengo apuntado que es el fin de plazo de la convocatoria. Ahí lo tienes, sí, señora, el 20 de marzo. Mirad, aquí en la página web, ¿veis ahora la pantalla? ¿La web o qué estáis viendo? Sí, vemos tu pantalla. Sí, aquí. Vale, ¿veis aquí que hay una agenda? Pues está aquí publicado, ¿vale? Que red de convocatorias hasta el 20 de marzo, ¿vale? O sea, el 23 de fecha es cuando presentamos. Veo también que ponéis que es formato libre, ¿verdad? Sí, es formato libre en el sentido de que vosotros podéis, o sea, tenéis que rellenar la cartografía, ahí metéis una imagen, el texto y rellena así el formulario, pero luego hay un link que puede estar vinculado a páginas web, a otras imágenes, a un PDF, a lo que vosotros queráis, ¿vale? Vale, fenomenal. Gracias. ¿Farmén? ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta y es que posteriormente a la convocatoria y a la selección de trabajos y proyectos, que si se hace algo con el proyecto o qué pasa con ese proyecto? Sí, mira, mira, los proyectos que se presentan, todos quedan registrados en la cartografía, ¿vale? Que es una cartografía pública y que además pretende ser, o sea, el congreso y el concurso estudiantes es como el pistoletazo salida, pero la herramienta que de verdad nos interesa es la cartografía, ¿no? Es una cartografía que muestra que se pueden hacer cosas de otra manera y que hay un montón de gente haciéndolas, ¿vale? Ahí va a seguir en esa plataforma y luego aparte está en el congreso, haremos una exposición, queremos hacer una exposición con preseleccionados. Si os leéis las bases, veis que primero se preseleccionan un grupo y luego de ese grupo se eligen los que lo cuentan en el congreso directamente, pero luego hay unos preseleccionados que están tanto en una exposición como en una publicación escrita que queremos hacer. Que va a poder ser en papel además, gracias a la Fundación Universitaria de Málaga, que nos da su apoyo para sacar la publicación y bueno, a ese... Y luego nosotros es verdad que todas las actividades que hacemos en Nundo, y el congreso y el concurso es una de ellas, intentamos darle la máxima difusión posible después, pero eso sí que ya no lo podemos garantizar, porque bueno, todo esto sale un trabajo voluntario del think tank, o sea, no lo hace la empresa ni cobramos por ello, como podéis imaginar. Entonces depende mucho de los recursos que podamos, de la gente que nos ayuda, como en este caso Global Change. Entonces, la idea también es que después se haga una exposición itinerante de los proyectos por diferentes universidades de España. Pero esto ya os lo digo con la boca pequeña, porque hay que confirmar y bueno, cada vez, como podéis imaginar, está más difícil confirmar los actos físicos o los siguientes pasos. Pero bueno, lo que sí os podemos garantizar es que es un trabajo que se pone en valor, que se conserva y que en la medida de lo posible se le da toda la visibilidad que pueda, siempre guardando vuestras autorías, además, o sea, no es un concurso que das una idea a alguien que, sino es un concurso que conserva vuestra autoría, pero forma parte del proyecto NOTS allá donde vaya después. Vale, gracias. Y perdona, Verónica, otra preguntita. Disculpa que estoy tirando todo el rato, barriendo para mi casa, porque tengo también otra pregunta. Mi hermano trabaja en el equipo de investigación en la Universidad de la Laguna de Tenerife y me gustaría trabajar con él, porque me complementa mucho. No hay ningún problema, se puede entregar de dos, hay que hacerlo a nombre de uno, da igual, ¿verdad? Está, vamos, hemos intentado que las bases sean las menos restrictivas posibles. Vale, fenomenal. De hecho, agradecemos y promovemos cuanta más mezcla haya mejor, si es entre localizaciones, fantástico, si es entre disciplinas, fantástico. Vale. En la Laguna hay mucho por hacer, además. Es un gran estudio. Pues sí, vale, gracias. Marcela tiene levantada la mano, supongo que quiere hacer alguna pregunta. Yo Marcela no la veo, ¿dónde está Marcela? No tiene la cámara puesta. Ah, vale, que no te acción. Dinos, Marcela. No la veo. Marcela, no te oímos, ponle el micrófono, porque ahora ya sí te veo, pero no te oigo. No se oye. No sé si Marcela nos oye a nosotros. Yo creo que está conectada desde dos equipos, puede ser. Ah, puede ser. Por eso aparece dos veces, desde el móvil y no sé si... Bueno, si alguien más tiene una pregunta, mientras Marcela logra que podamos oírla. Yo tenía una pregunta mientras... Tanto... Bueno, muchas gracias por la presentación, porque ha sido la verdad que muy interesante. Yo me he metido, creo que casi por casualidad, y la verdad que estoy bastante contenta de al final haberme inscrito en esto. Para la idea del proyecto, yo no tengo una carrera científica, o sea, mi carrera es turismo y administración, entonces es más parte como teórica. ¿Hay algún problema en que sea más como idea y no tanto técnico? Muy bien, gracias por la pregunta, Paula. No hay ningún problema. De hecho, hay un apartado especial para reflexiones. De hecho, que no seáis gente técnica solamente enriquece el Congreso y las ideas, porque los técnicos ya sabes tú que tenemos esa cara, entonces siempre nos viene muy bien mezclarnos. Y además, bueno, te diré que además la Escuela de Turismo, por ejemplo, ahora nosotros estamos en un equipo de investigación de la Costa del Sol, de la Escuela de Turismo. O sea, el turismo nos toca, vamos, o sea, es un tema muy relevante. O sea, no solamente no estás apartada, sino que estás en el centro del huracán en cuanto a la disciplina. Y ya te digo, que hay un apartado solo para reflexiones, porque esto se trata, o sea, hay un apartado de pensar, otro de proponer y otro de la gente que ha hecho algo. Entonces, pues si estás en el de pensar, pues vamos, es fundamental. Así que nada, sin problema. Estoy leyendo preguntas por aquí. Dice, ¿se puede colaborar con gente de España? Sí, el Congreso es internacional. De hecho, si veis, está en castellano y en inglés y le estamos dando difusión también en Latinoamérica, porque hay gente del equipo de Nundo que ahora están por allí. Tenemos gente de la Colombia también, porque tenemos un compañero de Nundo que ahora es propio allí. O sea, que sí que es internacional y, por supuesto, pues como siempre, cuanto más diverso, mejor. Y puede ser por el territorio español, por ejemplo, Amazonía. Bienvenida a Amazonía, por Dios. Sí, por supuesto. Mucho más interesante. O sea, que nosotros pecamos un poco de que nos salen más proyectos en España, porque nosotros en Nucleoduro está aquí, pero si entráis en nuestra web, además, veréis que tenemos proyectos en muchos otros sitios. Más cosas. Hola, estoy pensando en algo más social. No sé si se podría. Sí, claro. No solo se puede, sino que se debe. Yo creo que, de hecho, hay proyectos que si son solo técnicos pierden mucho interés, porque ya os hemos dicho que hay como la sostenibilidad para nosotros, tenemos la social, la ambiental, la cultural y la económica. Entonces, no tiene sentido un proyecto si no lleva una parte social, no pasa nada porque la parte social sea la prioritaria, no pasa nada. O sea, el objetivo es cualquier propuesta o reflexión o intervención que mejore nuestro entorno desde el no hacer, el rehacer y el deshacer y que esté alineado de alguna manera con los ODS. Cualquier cosa que ahí os quepa, se da por buena, ¿vale? Más cosas. Tenemos, os voy a poner aquí en el chat, os voy a poner la página web, ¿no? Para que la miréis despacio, os voy a poner el correo. Que el correo, si no soy yo, pues será alguien del equipo que ya nos conteste, o sea, lo leemos todos. Y bueno, y estamos ahora mismo, bueno, tenemos ahora mismo, queda así muy cool decir que tenemos sede en, lo que pasa es que estamos dispersos. Tenemos un compañero en Bruselas, en Madrid y en Valencia. Por si os apetece más, bueno, no sé. Que ahora tenemos, cada vez estamos más diseminados. Antes teníamos una oficina centralizada, pero estamos completamente diseminados ahora. Una pregunta que me suena haberlo leído, pero no lo tengo claro, y es el método de puntuación a la hora de calificar. Es por votación, me ha parecido. Sí, y no es fácil, y no es fácil. Te lo voy a contar. Ahí vamos, estamos puliendo, no es fácil. Como veis, cuando subís el proyecto no es anónimo, porque no nos preocupa nada, porque el sistema de puntuación no puede haber favoritismos, ¿vale? Ahí, entonces da igual. Y nos parece muy importante, además, que en todo momento haya autorías detrás de las propuestas, ¿vale? Por eso hemos decidido que no sea un concurso anónimo. La forma de puntuación para el concurso de estudiantes se puntúa de tres maneras. Yo a ver si soy capaz de contártelo bien, sin equivocarme, que no me lo he repasado. Y lo hemos discutido mucho. La primera es que toda la gente que se presenta tiene derecho al voto, con un proceso como el de Eurovisión, ¿vale? O sea, que todos votan a todos menos a ti mismo. De tal manera que ya el hecho de ser participante te convierte en jurado. El segundo grupo es un jurado, es la segunda parte de la puntuación, que sería un 33% de esa puntuación, es el comité científico, ¿vale? Que también daría una puntuación. Y la tercera parte de la puntuación, pues aquí, ¿sabes qué pasa? Que lo hemos discutido tanto que ahora, no estoy segura si te voy a decir la opción buena. Pero bueno, la tenéis ahí puesto. La tercera parte es el equipo de Nundo, ¿no? Quien elige las propuestas. De tal manera que hay tres puntuaciones diferentes al 33%, en las cuales... Ah, no, perdona, y la tercera es la popular, al final, ¿vale? De ponerla en redes, esa es. Al final hemos decidido de la popular. Bueno, me permito mostraros esta incertidumbre que tenemos, porque como os podéis imaginar, somos un grupo y discutimos las cosas hasta la saciedad y entonces hemos hecho algunos ajustes, ¿vale? La idea es que en redes se obtenga también puntuación, pero esto, bueno, para que no gane el que más amigos tiene, ¿no? Por eso va también compensada con las otras dos puntuaciones, con la del comité científico y con la de los participantes, ¿vale? De todas formas, está bien explicada la página, ¿vale? Y si hay dudas, escribidnos, ¿vale? Si hay algo que no se entiende o que dices, oye, esto no... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Mati, ¿me ha dejado algo? No, está todo muy bien explicado. Bueno, y yo creo que al final las preguntas sirven, que me imagino, ¿no? Que en todos los espacios en los que contáis el concurso tendréis aproximadamente las mismas preguntas, no las mismas dudas. Parecidas, sí. No sé si alguien más por ahí tiene alguna pregunta. Os puedo hacer una pregunta que es de puritita curiosidad. ¿Podéis escribir cada uno vuestra disciplina en el chat para ver más o menos qué espectro tenemos? Así. Para ver dónde estamos. ¡Uy, qué maravilla, ¿no? Arriba filosofía, ¿no? Lingüística, fenomenal. Etología, derecho. Derecho tenemos gente, derecho interesante también. Los telecos que siempre molan, ¿no? Que siempre ven otras cosas. Además son carreras nuevas, muchas, ¿no? Que ya tenéis como un poco de tu trifurki dentro de la carrera, que es fantástico. Género, 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 súper bien. Guay, gracias, ¿eh? Súper diverso. Sí, sí, la verdad. Una maravilla. Gracias. Fruity-fruity, fenomenal. Pues esto se trata de juntar un poco perspectivas. Muchas gracias. Gracias. Claro. Alejandro, pues presenta masculino. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Yo quisiera preguntar si el verano este pasado participé en un campamento de verano virtual en Indonesia acerca de, bueno, sobre este tema, sobre la gestión agroalimentaria sostenible. Quisiera, quisiera, y gané en base al tema que escogí, ¿podría utilizar el mismo tema, aunque ya lo he planteado y ha sido citado en un libro? Sí, por supuesto, porque consideramos que el conocimiento está para compartirlo y para sacarle el máximo provecho. Estamos completamente en contra, además, de los concursos o de las publicaciones que anulan ya que ese conocimiento pueda estar extendido en otros sitios. Por nuestra parte, no hay problema. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, muy interesante esta última pregunta, ¿no? Sí, yo creo que está puesta en las bases, pero bueno, me cogeré también las preguntas y repasaremos las bases para completarlas, para que estén más claros. Sí, pero no sé si ha sido Laura la que lo ha preguntado o no sé si alguien lo ha preguntado y yo no lo he oído del todo. ¿Qué pasa con esos 3.000 euros que se lleva el estudiante de premio? Tiene que hacer algo en concreto, tiene que demostrar que… Se lo gasta en caña, si quiere. Eso, tiene que demostrar que lo ha gastado en algo concreto. No, 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 no. No tiene que justificarla. No, 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 es un premio, premio, un premio. Muy bien. Bueno, creo que hay impuestos, que eso, mira, eso lo estamos dilucidando porque estamos confirmando también si hay un sponsor o si va a poner el premio Nundo, si no encontramos un sponsor. Entonces, dependiendo de eso, pues no sé, los impuestos y tal, que lo aplicaremos. Pero vamos, es un premio para… Si por mí fuera, para una fiesta. ¿Es posible que se asesore al estudiante para desarrollar la idea? Uy, esta pregunta es la primera vez que nos lo hacen. ¿Qué es que se asesore al estudiante? Que nos la cuenten y te digamos nuestra… Uy, pues mira, esta pregunta, como no lo hemos discutido, ¿vale? Con el equipo, si te parece, lo que hago es que la recojo, la pensamos y la ponemos en las preguntas frecuentes, ¿vale? Y si nos dejas tu correo o te agradezco si nos la envías por mail y así te contestamos a ti también, ¿vale? Porque es un tema que no hemos considerado, ¿vale? ¿Hasta qué punto tienes un proyecto físico? ¿Puede ser un proyecto online? No entiendo muy bien qué quiere decir físico y qué quiere decir un proyecto online. Yo creo que puede ser un proyecto físico online. O sea, lo importante es que mejore el entorno en el que vivimos. Y que sea desde los modos de actuación del mundo y en concordancia con las ODS. Si cumples esas tres cosas, da igual, yo creo, el formato, ¿no? No sé si te contesto, pero… Andrea, te he contestado, no lo sé. Es decir, que mejor es el entorno por medio del debate. Vale, claro, ok, claro. Claro, si es una herramienta para mejorar mediante el debate. ¿Por qué no? Claro. Si ahora casi todo es online, además. Es otro nuevo entorno y territorio que tenemos que mejorar. Bueno, eso tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Vero? La verdad que sí, nos gustaría. Sí, vamos a ver si hicimos hace cuatro años, bueno, ya cinco años, unas jornadas en la Casa Encendida también, que eran diferentes disciplinas que hablaban del vacío y del silencio. Era otra cosa muy distinta, pero muy bonita también, que trabajó gente de poesía, de matemáticas, de física, de un montón de disciplinas, todos hablando sobre silencio y vacío. Y la verdad que lo más bonito fue juntarse a escuchar gente de otras disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que este grupo, por ejemplo, que sale aquí, ¿no? Pues ya es un grupo muy interesante, ¿no? Solo de afán, que os animo a que presentéis la propuesta. De verdad que lleva muy poquito tiempo y esfuerzo la primera parte. Luego ya si sois seleccionados sí que os pediremos un poquito más. Pero cartografiar una propuesta es muy, muy, muy fácil. Así que cualquier cosa, idea que tengáis, proyecto, inquietud, es bienvenida, ¿vale? Estupendo. Pues si no hay más preguntas, ¿tenéis alguna otra duda antes de cerrar? Aunque, como ha dicho Vero, Nundo estará disponible al correo, ¿no? Sí. ¿Nadie más? Bueno, pues si no hay más preguntas por nuestra parte. Bueno, muchas gracias por atender y por las preguntas. Y a ti, Mati, y a vuestro equipo, ¿eh? Por hacerlo tan fácil. Bueno, hay una propuesta que nos gusta mucho, ¿no? Así que encantada de poder estar aquí. Bueno, pues lo dicho. Estoy a vuestra disposición, ¿vale? Y cualquier cosa, escribís o... Vale, muchas gracias. Nosotros dejaremos la grabación en el canal de YouTube de Ongawa, ¿vale? Yo creo que si no es mañana, en un par de días estará disponible. Por si necesitáis revisar las preguntas... Pues listo, pues por nosotros. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotras. Creo que estaré pendiente de vuestras propuestas en la web. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.